Por una vida más plena Hola, qué alegría saludarte. ¿Te gustan las historias de amor? Hoy quiero contarte una que vale la pena escuchar. Eran muy jóvenes. Se llamaban Juan y Delia. Esto es Una Luz en el Camino Para cultivar la fe, la esperanza y el amor Con el licenciado Rodrigo Arias La historia dice que Juan y Delia se casaron muy jóvenes, muy enamorados y muy pobres. Pero realmente se amaban tanto que afrontaban con alegría sus dificultades económicas. Cuando se acercaba el primer aniversario, cada uno anhelaba darle al otro un regalo especial. Pero no tenían ni un centavo. Juan tenía un reloj muy delicado y muy querido que había heredado de su padre. Era un reloj colgante, pero no tenía su respectiva cadena. Delia anhelaba regalarle una hermosa cadena para que Juan pudiera utilizar su reloj. Delia tenía una preciosa cabellera, larga hasta la cintura, que cuidaba con mucho amor. Juan anhelaba regalarle un hermoso broche para esa cabellera. Pero ninguno de los dos tenía dinero. Llegó el día del aniversario y qué tremendas sorpresas se llevaron. Juan llegó esa noche del trabajo y palideció al ver que Delia se había cortado el pelo. Ella se puso mal y le dijo, mi amor, perdoname que no te dije nada. Si no te gusta, ya me va a crecer. Entonces Juan le respondió, no, mi amor, estás linda igual. Solo que yo te había comprado como regalo de aniversario esto. Y sacó un bellísimo broche para el cabello. Ella, muy sorprendida y emocionada, le contó que en realidad se había cortado su cabellera para venderla y poder comprarle a él un regalo especial. Y entonces le entregó una hermosa cadena para el reloj. Juan, con sus últimas palabras que le quedaban, balbuceó, mi amor, yo vendí el reloj para comprarte el broche. Hace dos mil años, alguien entregó todo lo que tenía, porque nos amó como nadie más podría hacerlo. En esta Semana Santa, recordamos que Jesús entregó su vida para que nosotros podamos tener salvación. Dios te dice en la Biblia, en Jeremías 31.3, Con amor eterno te he amado. ¿Permitirás hoy y en esta Semana Santa que Dios ilumine tu vida con su amor? Para conocer más de este maravilloso amor, te invito a que leas tu Biblia. Nuestro programa te ofrece de regalo una valiosa herramienta, la guía para leer la Biblia temáticamente. Podés solicitarla al siguiente contacto gratuito. Una Luz en el Camino La guía temática para leer la Biblia te ayudará a encontrarte de manera real con el amor de Dios. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.